¡Vamos, amigo! Quienes hacen preguntas encuentran respuestas. ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Aquí! Bienvenido, Jedi. En cada mundo al que llega la república, hay nuevas oportunidades de compartir y aprender. Y este planeta tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué aprendiste, Santari? ¿Qué secreto se esconderá este lugar? ¡Materia de Kobo está por todas partes! Bien, veamos cómo funciona. Creemos que la materia de Kobo se origina en las profundidades del abismo. Esta sustancia extraña es enigmática, pero no supera nuestra capacidad de estudiarla y manipularla. Al igual que todas las cosas, cuando la comprendamos, podrá canalizarse y por lo tanto controlarla. Estaban estudiando la materia de Kobo y el abismo. Así fue como Dagan llegó a Tannalore. ¡Qué buen truco, amigo! ¡Vamos! 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 Escuché a la maestra Kree hablar de sus sueños para el abismo. Es impropio de un Jedi difundir chismes y escuchar a escondidas. Pido disculpas. ¡Gracias! Llevemos ese orbe de vuelta al acoplador de onda. Si trabajan juntos, la República y la Orden Jedi pueden descifrar los misterios de la galaxia y utilizarlos por el bien de todos. La Fuerza guía nuestro camionón. Suena a la orden que recuerdo. Todo lo que Kree construyó aquí fue destruido por una catástrofe que no vio venir. A veces parece que la historia se repite una y otra vez. ¡Gracias! 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 Te encontré. Hora de luchar. Hora de luchar. Aero transporte. Seguro le dolió. Bloqueado. Los débiles mueren. He sobrevivido a cosas peores. Así que sabes moverte. Empiezo a preocuparme por este proyecto. No estamos aquí para cuestionar. Pues hasta los padawan sienten que algo anda mal. No estamos aquí para cuestionar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Bienvenido, Jedi. Los enemigos de la paz amenazan la frontera galáctica y a nuestra república. En cuanto crucemos el arismo, Tannalor podría convertirse en el bastión para repeler la amenaza. Un faro de esperanza y justicia por todo el borde exterior. Tannalor era más que una visión para ella. Era el sueño de un futuro mejor. Dame una mano, amigo. Muchas gracias, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tardaste tanto? Vine tan pronto como pude. Mi maestro es insistente. Pues no te tienes que preocupar por eso. Al menos no aquí. ¡Suscríbete! 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 Apuesto a que sí puede sacarle todos los datos a este disco. ¡Suscríbete! 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 Ya podemos llegar hasta arriba. ¡Busquemos dentro! ¡Suscríbete!